Que te la pasas tomando el vino y no se te oye ni preso plan Que te la pasas tomando el vino y no se te oye ni preso plan Te peñaste el bombardillo que no era tuyo que era de Juan Te peñaste el bombardillo que no era tuyo que era de Juan Aléjate, aléjate, aléjate de Juan Aléjate, aléjate, aléjate de Juan Aléjate, aléjate, aléjate de Juan A un trago da, cal y yo come Hay trago regalado, cal y yo come A un trago da, cal y yo come Si es regalado, cal y yo come Óyeme, que el que quiera pescado se tira el agua Como el avestruz Que ya no puedo ni resoplar y sin embargo quiero beber Coca-Cola con popular, un trago da, cal y yo come Coca-Cola con popular, un trago da, cal y yo come Aléjate, aléjate, aléjate de Juan A un trago da, cal y yo come Regalado, cal y yo come Aléjate, aléjate, aléjate de Juan Aléjate, aléjate, aléjate de Juan Aléjate, aléjate, aléjate de Juan A un trago da, cal y yo come Ay, regalado, cal y yo come Cal y yo come Regalado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Feliz, feliz Con ti En tu mañana Enciende, amor Y pasa Aléjate, aléjate Gracias.